La música no tiene tiempo ni espacio. Lo mismo trae al presente, vivencias, emociones, sabores, personas, lugares y sentimientos. Es capaz de llevarnos al éxtasis, alegrarnos el momento, acompañarnos en nuestras tristezas. Reconforta un corazón roto y acompaña nuestras melancolías. Éxitos instrumentales como Leticia Isabel. Un mundo maravilloso. Morir de amor. Yo comencé la broma. La puerta. Un madrigal. We are the champions. Marte. Artista exclusivo de Titanio Records. Abran su corazón y dejen fluir sus sentimientos. Disfrutemos de su música. Marte y su sax.